Bienvenidos a Marihuana Television News. Volvemos tras un verano de récords climáticos en el que una buena parte del planeta se ha quemado o derretido. Hoy vamos a iniciar el recorrido por varios cultivos experimentales en los que se ha basado la naciente industria del cannabis en Colombia. En Top Cultivo veremos lo que se puede hacer con una variedad feminizada de gran producción. Y atentos, que vuelve el coleccionista de cannabis. ¡Empezamos! Este mes empieza la cosecha de exterior. Los jardines ya dibujan grandes cogollos y las plantas desprenden terpenos por sus alrededores. Es el momento más importante después de meses de trabajo. Ahora hay que cuidarse de las tormentas, de las plagas o de los hongos, que lo pueden arruinar todo. Pero la preocupación más grande suele ser la seguridad. En los seis primeros meses del año ya han sido 800 las personas detenidas por cultivar marihuana. Y por otro lado están los robos. En Valencia una persona que cuidaba un cultivo de cáñamo industrial ha resultado muerta tras el asalto de unos individuos que creían que robaban marihuana. Un lamentable suceso que nos debería hacer reflexionar. Mientras, el presidente Pedro Sánchez se ha reunido con agentes sociales para confeccionar un programa para su posible gobierno. Pero se ha olvidado de la comunidad canábica otra vez. Lo que no nos hace sentirnos muy optimistas. ¿Alguien ha dicho plagas? Ahora que llega el final del verano y comienzan las tormentas, no te la juegues. El calor, las lluvias y la humedad de septiembre pueden ser una combinación fatal para tus plantas, capaz de tirar por tierra el trabajo de meses. Con Bang X1, X3 y X5 de Canabum controlarás las molestas plagas aplicándolos de forma preventiva. Son productos formulados con materias naturales extraídas de plantas que provienen del Amazonas y de raíces del desierto. No tienen plazo de seguridad y cero residuos. Además, son totalmente compatibles con la agricultura ecológica y respetuosos con el medio ambiente, así como con la fauna auxiliar beneficiosa. Olvídate de utilizar productos fitosanitarios, químicos, que frenan el desarrollo e impiden que las plantas realicen correctamente sus funciones y que pueden resultar tóxicos para el consumo humano. Y ahora, además, los packs incluyen un cómodo aplicador y guante de látex para facilitarte la vida un poco más si cabe. Mosca blanca, trips, pulgón… Arraya con Bang X1, un corrector nutricional que actúa como repelente, protector y recuperador de daños ocasionados por los insectos. ¿Los ácaros de las tomateras que te regaló tu cuñado empiezan a extenderse por tu cultivo de cannabis? Pues caña a la araña con Bang X3, un protector nutricional que fortalece la pared celular vegetal, dificultando la agresión ocasionada por araña roja y otro tipo de ácaros. Y evita sorpresas de última hora con Bang X5, una fórmula compuesta por un grupo de lípidos alimenticios naturales con efecto fungicida. Así que ya sabes, las plagas a raya con Canabum. Por otro lado, han vuelto a cerrar canales canábicos como el de nuestros amigos de Underground TV o el de Joyly Gandiazón. Y no sabemos si volveremos a correr la misma suerte nosotros también. Pese al panorama poco alagüeño, el activismo canábico sigue trabajando propositivamente. Y CONFAC, la Confederación de Asociaciones Canábicas, va a lanzar el curso online para nuevos colectivos, donde contarás con toda la información clara sobre cómo gestionar estos colectivos de usuarios de cannabis y adaptando su modelo a la realidad social a través de documentos actualizados y de experiencias prácticas que se expondrán en este curso. Ahora vamos a Top Cultivo. Hoy veremos cómo aprovechar variedades feminizadas con técnicas horizontales. En muchas ocasiones cultivadores de todo el mundo quieren ahorrar unos euros en la factura de la luz y buscan técnicas alternativas a las tradicionales que contribuyan a acortar el tiempo del cultivo de sus plantas. Por ello, vamos a hablar hoy sobre el Sea of Green o SOF, una técnica de cultivo que aprovecha todo el espacio disponible y acorta los tiempos de forma que en dos meses podrás producir lo que se produce en un cultivo normal. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía Alejandro desde Santiago de Chile. Alejandro nos pregunta, ¿qué es el SOF? Hola Alejandro, la técnica conocida como Sea of Green es una técnica de cultivo horizontal perfecta para acortar tiempos y tener una producción igual o mayor que la que tendrías en un cultivo normal. El SOF o Sea of Green es una técnica de cultivo de marihuana donde se aprovecha al máximo la superficie del lugar del cultivo, al igual que con el SCROC. La diferencia radica en que en el SOF se trata de rellenar el espacio de cultivo con la cantidad de macetas que se requieran. Esta técnica consiste en cubrir todo el espacio que tengamos con la máxima cantidad de plantas posibles. Estas plantas procederán de esquejes pequeños a los que damos muy poco tiempo vegetativo, es decir, les dejamos enraizar y crecer un poco, hasta 25-30 centímetros, entre 1 y 2 semanas, y acto seguido reducimos la exposición de luz a 12 horas para que florezcan. A la hora de escoger la variedad con la que vamos a realizarlo tendremos que tener en cuenta que necesitaremos un cultivo homogéneo, que florezca a la vez, por lo que en vez de semillas elegiremos esquejes, a ser posible de una variedad que de por sí sea muy productora. Si usas variedades sativas te recomendamos que inicies antes la floración, ya que estas tienen un crecimiento bastante explosivo. Si usas indicas tal vez necesitarás de unos días más para que lleguen a la altura deseada, pero recuerda que en su etapa final de crecimiento no deben medir más de 25-30 centímetros. Por ello, si tienes poco tiempo o simplemente quieres implementar una técnica de cultivo horizontal en tus plantas, el SOG te dará unos resultados increíbles. La siguiente pregunta viene desde Valencia. Chusticiera nos pregunta ¿Cómo instalar un sistema de riego para nuestro SOG? Hola Chusticiera, cualquier sistema de riego de los que hoy en día se venden en cualquier GROW son muy fáciles de montar. Uses la técnica de cultivo que uses. Aunque muchos cultivadores prefieren regar a mano, cada vez hay más aficionados a los automatismos para el riego, ya que un sistema automático implica disponer de más tiempo con el que cuidar y observar tus plantas. Dependiendo de las necesidades del cultivador, el sistema de riego automático puede ser más complejo o menos, dependiendo de muchos factores. En este caso, para un SOG optamos por un riego automático por goteo, ya que si lo utilizas bien, te mantendrá tus plantas en su estado más idóneo para desarrollarse. Para realizar el montaje del sistema de riego automático básico hay que tener claro de cuánto espacio disponemos y qué número de plantas queremos poner. De este modo sabremos qué materiales vamos a requerir y en qué proporciones. Básicamente necesitaremos un contenedor para la solución de riego, una bomba de agua, una bomba de aire, un temporizador, goteros con piquetas, tubos y tapones y por último los empalmes con los que uniremos estos últimos. Lo habitual es crear un ramal principal que con un tubo o manguera vaya desde el contenedor, con la bomba de agua que insuflará el caudal por todo el sistema. En función al número de plantas crearás una serie de ramales secundarios que unidos al principal alimentarán las filas de plantas que tengas. Lo único que tendrás que tener en cuenta es el nivel de fuerza que necesitará la bomba de agua. En principio, si no tienes un cultivo que sobrepase las 20 plantas servirá con una de 700 litros hora, siempre y cuando no haya desnivel vertical desde el contenedor hasta los ramales. Recuerda siempre medir el pH y la EC. Si aún quieres automatizar más tu sistema de riego, recuerda que existen bombas que regulan también ambos aspectos. La siguiente pregunta nos la trae Andy desde Costa Rica. Andy nos pregunta ¿Qué variedad me recomiendas para el shock? Hola Andy, si lo que quieres es una genética perfecta para la técnica del shock, la Quasar de nuestros amigos de Budasith es idónea para este tipo de cultivo. La Quasar parte de una índica pura y una sativa retrocruzada que une lo mejor de ambas variedades en un acertado híbrido, que saca a relucir las mejores cualidades de sus progenitores. Su crecimiento es muy vigoroso, tiene una estructura de candelabro muy fuerte, que le permite desarrollar unos fuertes brazos que soportarán el peso de los cogollos que vayan apareciendo una vez entrada la floración. De esta forma, sus ramas laterales producirán de la misma forma que la pical, produciendo abundantes, duros y compactos cogollos. Gracias al trabajo hecho en el laboratorio, Quasar reduce los tiempos de cultivo en interior y consigue hermosos individuos en exterior. Si hablamos de su efecto, reseñar su asombrosa potencia, con un sabor entre cítrico y mentolado muy agradable. Desde Budasith nos cuentan que con Quasar creen haber encontrado el equilibrio perfecto índica sativa, que satisfara tanto a los shibaritas por su calidad, como a los cultivadores comerciales por su producción. Así que Andy, si lo que quieres es una variedad con un crecimiento rápido perfecto para el shock, la Quasar de nuestros colegas de Budasith te encantará. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Salud y buenos humos. El pasado 28 de julio nos despedimos de Noel Van Sheik. El histórico activista holandés afincado en Málaga nos dejaba de manera repentina. Nuestras condolencias amigos y familiares. Muy pronto podréis ver la interesante entrevista que nuestro compañero Miguel Jimeno pudo realizarle hace unos meses para el coleccionista de cannabis. Allá por el año 2001, creo recordar, gente de la asociación de la barraca de María de Valencia se puso en contacto conmigo y con mi hermano Juanjo. Querían que les ayudáramos a montar un jurado de calidad con el que poder contar en la copa canábica que estaban organizando. De seguido nos pusimos a trabajar en ello y en breve reunimos a un jurado de lo más valiopinto profesional. A la cita acudió el gran Gregorio Fernández, que tristemente ya nos está entre nosotros, flanqueado por Sergi, que en aquellos entonces era diseñador gráfico de Cáñamo, y por el gran Carula Béa, con el que esperamos poder contar para este programa también. Por otro lado, a esa copa además acudió el acaecido Pepe Molina, quien fuera pionero de equipos de extracción con gas, y lo hizo acompañado de un holandés que por aquellos entonces para mí era un total desconocido, Noel Banshal. No tardó el bueno de Gollón poner mal día. Se trataba de uno de los luchadores canábicos más emblemáticos de la anda y dueño, además, de la cadena de coffee shop llamada Willy Wharton, que es como se conoce al tío Gerito del pato dólar. Con el tiempo comienzas a informarte y descubres que te hallas ante un incansable luchador por la defensa de la planta de la cannabis activa y sus usuarios. Su implacable trayectoria le ha llevado a varios percances judiciales en diversos países, hechos que nunca consiguieron amedrentar su impetu de lucha contra las injustas leyes ¿Qué pasa, peña? ¿Alguna vez has pensado en convertirte en tester de nuevas variedades? Si eres una de las personas que ha levantado la mano nada más escucharme, pega bien el ojo a la pantalla, ya que gracias a Sensi Seeds, tú puedes ser uno de los que decida entre las nuevas genéticas que se incorporarán a su catálogo. ¿Conocéis ya el proyecto Sensi Seeds Research? Este proyecto de desarrollo de nuevas genéticas de Sensi Seeds ha creado 11 variedades híbridas de cannabis únicas. Y os preguntaréis, ¿cómo? Pues combinando nuevas variedades de cannabis de Estados Unidos de los últimos años, como puede ser la Chocolope o la Fire O'Gee, con una selección de variedades legendarias de su consolidado banco de genéticas, como pueden ser su famosa Silver Haze o Black Domina. Por si fuera poco, también han creado un espacio para el CBD, con genéticas cruzadas con las conocidas Swiss Dream y Harlequin. Lo que se pretende es que durante este periodo incorpores en sus cultivos estas nuevas variedades para, en un corto espacio de tiempo, proponerle a Sensi Seeds cuáles deberían de quedarse, junto al nombre que le pondrías a la variedad. Por primera vez en 36 años, Sensi Seeds abre las puertas del Departamento de Investigación y Desarrollo de sus genéticas. Es una oportunidad única. Las semillas de las 11 variedades ya están disponibles en su web y en muy poco tiempo abrirán el proceso de votación y bautizo de las nuevas 3 genéticas que se incorporarán a sus catálogos. Nosotros no hemos podido evitarlo y ya hemos empezado con el cultivo de todas. Si vosotros os animáis, recordad, Sensi Seeds Reset. En Argentina se siguen denunciando los allanamientos de la policía a las viviendas de cultivadores. Entre ellos se ha dado el caso insólito de Araceli Rea, vecina de La Plata a quien el pasado mes de junio le intervinieron las plantas y el aceite que utilizaba para tratar a su nieto con síndrome de West y epilepsia refractaria. Y semanas después la Fiscalía ha ordenado que se las devuelvan. Y en Colombia ya se han producido las primeras exportaciones de cannabis legal. La empresa Farmacielo ha enviado la primera partida de CBD aislado a su sede de Suiza. Cleaver Leaves envió su primera exportación de derivados no psicoactivos a Reino Unido. Y Medcan ha recibido el primer cupo para la fabricación de derivados de cannabis psicoactivo para la exportación. Como vemos, son las grandes empresas las que se pueden adaptar a los estándares de calidad que exigen las farmacéuticas. Sin embargo, no queremos olvidarnos de los orígenes recientes de esta industria colombiana. Y vamos a visitar hoy y en nuestros próximos programas de Marihuana Now una serie de cultivos experimentales desde donde empezó todo. Estamos acá en el jardín, en donde realizamos el test de algunas de nuestras plantas y donde reproducimos también algunas de nuestras madres. Aquí tenemos el espacio ideal para que desde el autocultivo, como lo veníamos haciendo antes de que esto se volviera legal, pudiéramos desarrollar un trabajo genético que permitiera realizar un proceso de cruzamiento y de mejoramiento genético para llegar a las variedades que hoy estamos ofreciendo al público. En este cultivo, especialmente en esta etapa del año, venimos realizando una investigación a altas temperaturas. Quisimos también abordar el escenario costero en Colombia y los escenarios en donde la altura sobre el nivel del mar es bastante bajita, entre los 100, los 500 o al nivel. Y vimos que el calor superaba los 35 hasta los 39 grados en un cultivo en exterior. Entonces quisimos probar acá como todas estas variedades que están cultivadas en humus de lombriz y solo tienen agua, no tienen ningún tipo de abono líquido adicional, pueden resistir temperaturas como lo muestra este termohigrómetro de hasta 55 grados. Es decir, estamos tratando de plantear un margen muy amplio en breeders de metros sobre el nivel del mar, de temperaturas bajas y altas y de pisos térmicos y humedades relativas diversas para traer acá una investigación que permita ampliar las evaluaciones agronómicas a zonas, en este caso, de muy altas temperaturas. La investigación hoy se está desarrollando en otra parte, en donde están las instalaciones, en donde se está ejecutando el plan de seguridad, que es el que exige la ley. La ley exige la implementación de un protocolo de seguridad con circuito cerrado de televisión y esto solamente es un autocultivo de prueba. Esto no tiene que ver nada con ese desarrollo, sino que acá es como lo que veníamos haciendo antes y que es lo que nos permite a nosotros realmente ver el comportamiento de las plantas. Estamos en unas condiciones ambientales que nosotros consideramos extremas. Aquí venimos probando, subiendo, no ponemos ventiladores, a veces sí los ponemos, los quitamos, etc. Y mirando cómo está el tema de la humedad también, a veces dejamos que pase la humedad por debajo, a veces dejamos que no entre. Hacemos varios experimentos y también medimos los requerimientos nutricionales de la planta. Vamos probando también abonos, etc. Hasta que hoy llegamos a este punto en el que solo estamos utilizando agua y el humus de lombriz. Y lo que buscamos acá es que las plantas tengan una mayor producción de resina en el menor tiempo posible. Porque realmente lo que busca hoy el escenario del cannabis medicinal es poder tener resina, poder tener tricomas, que es esto, que es lo que nutre a la planta finalmente y que es lo que nutre a la industria, porque esto es lo único que le interesa extraer. Las extracciones son la resina, la calidad de los tricomas es la que nos va a decir la calidad de las extracciones. Por eso los cultivos se hacen bajo techo. No tenemos los cultivos en guerrilla, no tenemos un exterior ahí al abandono, porque ya sabemos con la experiencia que cuando esto se moja es un problema bastante complicado con los hongos. La idea es que los bancos, o bueno yo no conozco muchos bancos acá en Colombia, son muy pocos, pero un banco de semillas feminizadas legal que hoy somos nosotros, que somos el primero, la idea siempre ha sido acceder al mercado del autocultivo, que las personas que han visto por varios años nuestras genéticas crecer puedan acceder a ellas a un bajo costo. Pero por otro lado vemos la inmensa, inmensa, gigante demanda del cannabis medicinal o de la industria del cannabis medicinal como lo dice la ley, tal cual, acceso seguro informado al cannabis medicinal con fines científicos y de investigación. Entonces hoy estamos también respondiendo a ellos, ¿por qué? Porque en la medida en que ellos logren comprar una mayor producción, nosotros podemos garantizar también esquemas productivos más rápidos. Si podemos ampliar nuestra infraestructura, toda esa inyección de capital que puede llegar por parte de la industria medicinal, claro que nosotros estamos principalmente en el mercado psicoactivo y ya sabemos los mitos que se mueven alrededor del psicoactivo y el no psicoactivo y el CBD y el THC, pero nosotros sabemos cómo trabajar perfectamente con el THC y responderle a una demanda de CBD. Entonces yo creo que aquí hay una orientación principal hacia el autocultivo, poder llegar a ellos, poder vender una semilla legal y que pueda ser pues como estas variedades que tienen tanto trabajo, que tienen tanta trayectoria en Colombia, pero además poder satisfacer también las empresas porque necesitamos es que la industria crezca porque es la que hoy tiene al país hablando de cannabis medicinal en Colombia. Desde Breeders hacemos una invitación pues para que las personas empiecen a organizar, se empiecen a pensar el tema, que podamos seguir poniendo la marihuana en lo público, que podamos seguir hablando cada vez más y fortaleciendo los eventos de marihuana en todas las ciudades y que también reconozcamos que a veces el afán de entrar en un negocio puede implicar la quiebra. Entonces es un llamado también como a la cordura, a que no nos dejemos permear por la euforia desmedida que hoy se está viviendo en Colombia, sino que empecemos a darle más claridad a los procesos, que empecemos a reconocer que el principal de la industria es el jardinero canábico, por eso las grandes empresas ya tienen a los mejores jardineros en sus filas, etc. Pero principalmente que sigamos fomentando el autocultivo, que sigamos fomentando la idea de que es posible que nosotros autoabastezcamos o podamos autoabastecernos de alguna manera y no tener que ir a esos sitios complicados o seguir alimentando el mercado negro, sino que es un llamado a que fomentemos el autocultivo, a que empecemos nuestros procesos y a que también nos articulemos si queremos entrar en este escenario del mercado del cannabis medicinal. Yo la verdad que este año también he apostado por algunas genéticas americanas, Americanabis, un proyecto muy ambicioso que nos trae a Europa semillas de algunas de las genéticas de distribución comercial más reputadas del estado de Washington, donde la hierba es totalmente legal. No sé si apostar por las genéticas y estabilidad de Artisan, unos auténticos artesanos de las genéticas del cannabis, la innovación de Dow Star, genéticas punteras procedentes de cultivos sostenibles, por los descomunales tamaños y variedad que ofrece Fat Panda, por la clase y sofisticación al servicio del usuario de Gold Leaf o por la tradición más arriesgada de Western Culture, con genéticas centradas no solo en el THC, sino en los terpenos y aromas. Creo que lo mejor es que las pruebe todas y ya os cuento. ¿Cómo lo vamos a hacer? No te pierdas el documental. Guarden con amor sus hojas y cuando sientan dolor en su corazón, hambre en su vida y oscuridad en su mente. Llévenselo a la hoca y con dulzura extraigan su espíritu, que es parte del mío. Obtendrán alimento para su cuerpo, amor para su dolor y luz para su mente. El nombre es Wilmer Konda, pertenezco al pueblo Nasa, indígena de aquí el Cauca. Mis padres, todo el tiempo han estado en estos terrenos que antes eran de grandes serratenientes. Después nuestros abuelos, nuestros padres recuperaron esta tierra hasta cierta parte. Y de ahí sigue el proceso de liberación hacia la parte plana. También son territorios de nosotros, que antes fueron arrebatados por las grandes industrias. Y nos vamos a ir preparando ya para el 14 y 15 de septiembre, porque Asturias va a estar más verde que nunca con la celebración del weekend. ¡Oh yeah! Buenas Peñita, soy Garolo. Y como podéis ver aquí estoy en un p*** barco, me camino a Gijó, porque me voy al California Dream Festival. La monta sonora de mi vida es esta, disfruto lo que hago y estamos de fiesta. Es el mejor p*** festival que se va a realizar aquí en Asturias el 14 y el 15 de septiembre. ¡Vais a flipar! Yazo de rappers increíbles, Sota, Rapsus Clay, Kuto Largo, Corco y Crie, Kuto Cultivo, estaré yo también dando guerra, va a estar también la junca, podemos disfrutar de un montonazo de cosas. Van a haber lugares acondicionados para chavales pequeños, con talleres, representando lo que es el sueño de Asturias. Asturias es verde, Asturias es muy bonito, va a ser un día épico. Soltamos las entradas, se etiquetea. También podéis encontrarnos en las redes sociales como California Dream Festival y esperamos veros a toda la p*** peña de verdad. ¡Paa! ¡Despierta y esto que es lo que prestas! En Santiago de Chile se va a celebrar del 13 al 15 la primera feria profesional de la industria del cannabis. Los días 27 y 28 de agosto la Veterana Asociación a la Cannabis celebra sus 20 años de vida con un fin de semana repleto de actividades. ¡Enhorabuena! Y pensada para toda la familia del 4 al 6 de octubre la primera expo cannabis argentina en la rural de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv Donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine con el número 184. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica gratuita. Y recuerda visitar cañamo.net y la revista Cañamo, que este mes publica su número 261 con un regalito. Y lo último de la cultura canábica, AM y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, sed felices y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!